Ashley una vez tuvo una cita y ella me dijo, me marca entre ir al baño, no, ahora sí creo que lo encontré, o sea, es lo máximo, el más encantador. Tampoco. Bueno, pero sí te había gustado. Me había gustado. Entonces ya, termina la cita, ¿no? Y se dan un besito y antes de que Ashley se suba a su... Ah, no, estamos en el coche, ya me deja en mi departamento y al beso. Y en eso le da un disco a Ashley. Un demo. Oye, por cierto, ¿se lo entregas a la disquera? ¡Wow! ¡Venga ya! ¡No, terrible! ¡Eso es peor que un fan! ¡Obvio tiré su disco!